Vamos, mis amigos, mis amigas, a otra parte del hebreo no es un idioma, y vamos a ver en esta ocasión a Bolivia, el país de Bolivia, ¿verdad?, lo que proféticamente, pues, se ha desviado de la verdad, de la emet, de la Torah, el hebreo no es un idioma, ya saben, ponemos como énfasis romanos 1.18, los que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en Bolivia, que hablamos ya específicamente de Bolivia en este caso, hubo un ministerio de iniciación a raíces hebreas, que no eran en verdad raíces hebreas, sino prácticamente su embrión, eran raíces judías. A la verdad de las cosas, de lo que te iban a hablar en ese ministerio, era de raíces judías de su líder, no de nadie más, de su líder. Entonces, en la teología que ellos intentaban desatar, pues, estaba el caso de los 144.000 sellados, que ellos, que eran muy dados a la escatología, ponían los 144.000 sellados como 144.000 judíos, cuando dice claramente, en todo el pasaje, que eran 12.000 de cada tribu, ¿verdad? De cada tribu eran 12.000, y ellos dicen que eran 144.000 judíos, para ensalzar la figura que tenían acordada de Israel, ¿verdad? Esos tratos bajo cuerda con el gobierno israelí, ¿verdad? Ese ocultismo que se maneja ahí, y esos intereses, ¿verdad? Entonces, ellos decían que los 144.000 eran judíos, cuando eran, son 12.000 de cada tribu. Bueno, entonces, claro, hacían alarde del Estado de Israel y su bandera por delante, ¿verdad? Como sionistas, más sionistas que los mismos judíos, porque los judíos, muchos judíos ortodosos se han separado del sionismo. Bueno, pues estos mamelucos cristianos iban a todas con Israel y su bandera, su bandera que es la estrella de Renfán. Bueno, entonces, luego, a la verdad de las cosas, ese ministerio boliviano era un ministerio totalmente cristiano, y decía que era judío porque se ponía kippah, arriba, en la cascaroleta, ¿verdad? Pero, sin embargo, no creían en la vigencia de la Torá, y el líder con kippah jamás guardó un shabat, ni como judío ni como cristiano. Por cierto, que se decía ser judío, y se estuvo buscando en el censo judío de Bolivia, y no se encontró nada de ascendencia judía de su familia. Padres de él, que por otro lado, lo desahuciaron por sus tiempos de drogadicto, porque no tiene sentido que, como él decía, fuera por convertirse a Yeshúa, que ellos, que los padres lo apalearan, no, más bien sería por ser drogadicto. Y es que todo su ministerio era una astucia por tener mucha calle, tenía mucha calle, este diamante. Entonces, aprovechó esos conocimientos de la calle para tener esa boca ancha, para ministrar conferencias y ministrar naderías, ¿verdad? Entonces, todo su ministerio era una astucia por tener mucha calle. Bueno, pues, conferencia va, conferencia viene, y apoyo de otros ministerios y televisiones de otros países de Hispanoamérica, gozó de gran popularidad ese ministerio, ese ministerio de Bolivia. Ahí luce ese verso que dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque, y lo bien que se lo han pasado con las conferencias, y viajando de aquí para allá, y con las puertas abiertas de todo el mundo, que les quería oír sus pendejadas, y lo bien que se lo han pasado, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ahí no habla con doblez el Mashiach, es que ya tienen su recompensa, aquí, en esta tierra, en esta tierra de miserias. Entonces, resulta que al cabo de los años, pillan a este ministerio machacándosela con una mujer cibernéticamente. Y claro, los ministerios de América, amigos suyos, amiguetes, intentaron callarlo, pero trascendió, trascendió este episodio de que estuvo machacándosela con una mujer cibernéticamente. El tipo, este ministerio, pidió perdón, pero al día siguiente ya estaba volviendo a predicar y conferenciar. Ese es el arrepentimiento de ellos. Es la gracia de Jesús, ¿verdad? O Yeshúa, según la necesidad, porque a ellos les daba igual decir Jesús que Yeshúa, como a tantos otros, en el mesianismo incluso. Entonces, el pivote de su ministerio era el rapto. Ya decimos que le gustaba la escatología, a él y a los ministerios afines que tenía. Entonces, su estrella, su tema estrella era el rapto antes de la tribulación. Y, como digo, escribía libros de escatología con los que hizo su agosto. Para defender el rapto secreto, echó mano del caso de Enoch. Y saben que Enoch fue transportado de este mundo al reino sempiterno, ¿verdad? Y con la figura de Enoch, con ese... Él quería pasarlo por rapto, por rapto de Enoch, intentó realzar una alicaída doctrina sin respaldo bíblico. Porque dice en Mateo 24, 26, pueden ustedes leerlo. Cuando os dijeren, está en lo secreto, rapto secreto, no les creáis. Ahí está. Entonces, esto del rapto secreto, a la verdad de las cosas, es una desviación decimonónica. Ni siquiera pertenece a los siglos XX y XXI. Es una desviación decimonónica. De cuando se movía todo el batiburrillo. En el siglo XIX. Y fue una desviación decimonónica instaurada con el predicador que llevó, que ahora mismo no me acuerdo, pero que es famoso, entre ese protestantismo del siglo XIX. Cogió a Margaret MacDonald y la exhibió para que Margaret MacDonald diera sus sueños y elucubraciones de ese rapto secreto que no tiene respaldo bíblico. Entonces, Margaret MacDonald fue exhibida como puta mentirosa de turno, sirviendo a la mentira. Entonces, el otro ministerio del que haremos mención en esta tarde, en esta bella tarde lluviosa aquí en Linares, es un ministerio adventista. Y ahora, entre las televisiones que tiene acordadas, es el canal 7TV Maus, que es asociado a este ministerio adventista y que a su vez se asocia a otros desventurados desgraciados que predican pendejadas, sobre todo de México. Entonces, ahí en Bolivia, con ese ministerio adventista, hay un plató de televisión superlujoso, en medio de un país pobre. Esto ya de por sí es sospechoso, porque lo mejor tendría que ir para la ferigresía, para esos indios que van allí precisamente a ser entrevistados con el pelo aceitoso, sí, aseaditos, pero se les nota que están en clase muy baja, ¿verdad? Y sin embargo, el lugar, el recinto es lujoso, el plató de televisión es lujoso. Entonces, el dinero no tendría que ir para las plantitas y para el decorado y para los instrumentos musicales, sino que tendría que ir para la ferigresía, para los necesitados dentro del pueblo, para el país, ¿verdad? Pero sin embargo, pues no, no es así. Tienen lujoso el plató y la gente, pues, roída, ¿verdad? Y luego además, quería decirles, ¿qué más quería decirles yo? Ah, sí, que ahora que recuerdo, que ellos desde ese canal adventista dan conferencias al mundo, pero en inglés, también. dan conferencias en inglés. Oiga, pero si es un país pobre, van a saber español y el habla de indios que hay allí, pero, he dicho con todo el respeto, pero, ¿inglés para qué? Claro, es una clase social a la que no pertenece. Esa comunidad no debería pertenecer a un habla inglesa, puesto que no tiene el nivel cultural para ello, pero dentro de ese plató superlucoso de televisión, sí, ¿verdad? Y sí se preocupan de llevar allí misioneros que hablen el inglés y los traducen, pero, pero que quiero decir, que en países pobres no tiene remiendo el inglés, no tiene procedencia, ¿por qué? Porque no es el nivel cultural de la gente, ¿entienden? Porque son países deprimidos, pobres, que no pueden acceder muchas veces ni al estudio. Bueno, entonces, ahí pues hay mujeres desgraciadas que cantan en falsete con maridos tradicionalistas adventistas que predican contra la música, que predican contra la música y luego tienen a sus mujeres cantando en falsete y la danza ya ni la contemplan, la danza en el adventismo ni la contemplan, ¿verdad? Y le dices que, si ya le dices que baile, le dices, ¿cómo que baile? Eso es, eso es, eso es Satanás para ellos y sin embargo, cantando en falsete, eso lo dice todo, cantar en falsete. Entonces, este ministerio de Bolivia, de adventistas, pues vinieron a decir que ¿quién me había puesto por líder? Dijeron a manera de Coré, ¿verdad? ¿Quién me había puesto por líder? Y se dieron el gusto de atacarme toda vez que habíamos puesto en su justo lugar a su idolatrada, Elena White, diciendo, por ejemplo, que se había hecho famosilla Elena White por acceder a estados alterados de conciencia, ¿verdad? De hecho, sale en su biografía que apuntaba con la Biblia para arriba cuando no tenía visión y con el dedo leía lo que estaba escrito sin acceder a través de los ojos. Entonces, ¿eso qué es? Ocultismo. Eso es ocultismo. Eso no va acompañado de una señal, de una señal, porque si tiene un significado has de darlo como señal para que sirva de señal. Pero eso lo que viene es a favorecer el estado alterado de conciencia. Entonces, es una señal diabólica. ¿Entienden? Bueno, entonces, desmayos también tenía esta Elena White o lo de leer la Biblia sin ver el texto que hemos dicho. Entonces, aquello sentó muy mal que pusiéramos en su sitio Elena White, sentó muy mal en las masonas filas de esos ministerios y se lanzaron contra mí con una batería de menosprecios. Acusaciones de ego, que eso ya está manido, y una seguridad aparente en su jezabel Elena White. Entre esas patrañas alocadas se llamaron a sí mismos sátrapas, ¿verdad? En el azoramiento que tuvieron se llamaron a sí mismos sátrapas. ¿Eh? Vieron que se llamaron a sí mismos sátrapas como si ser sátrapa fuera bueno, ¿verdad? Y en Daniel 6, en Daniel, en Daniel 6, 1 al 10, nos dice así, dice, y Darío el Medo, que tenía 62 años, se apoderó del reino. Darío decidió nombrar en su reino 120 sátrapas para que gobernase en el reino, bajo el mando de tres ministros, entre los que estaba Daniel, el hebreo Daniel, a quienes los sátrapas debían rendir cuenta con el fin de impedir el menoscabo de los intereses del rey. Daniel sobresalía entre los ministros y los sátrapas por sus extraordinarias dotes, por lo que el rey proyectaba ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los ministros y los sátrapas adventistas de este tiempo, se pusieron a buscar algún motivo de acusación contra Daniel en lo referente a la administración del reino, pero no pudieron encontrar ningún indicio de acusación o falta, pues Daniel era leal y no se le podían reprochar negligencias o irregularidades. Y aquellos hombres se dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel si no es en materia de observancia religiosa. Los ministros y sátrapas se presentaron pues inmediatamente ante el rey y le dijeron, viva el rey Darío por siempre. Todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores aconsejan unánimemente que se promulgue un edicto real con esta prohibición. Todo aquel que en el prazo de treinta días dirija una oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, majestad, será arrojado al foso de los leones. Así pues, majestad, sanciona esta prohibición y firma el edicto para que se modifique conforme a la ley irrevocable de los medos y los persas. Ante esto, el rey firmó el edicto con la prohibición. Cuando Daniel se enteró, verso 11, de que había sido firmado el edicto, ¿cómo respondió Daniel? Entró en su casa, su habitación superior tenía las ventanas orientadas hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba para orar y dar gracias a su elohim como había hecho siempre. ¿Eh? Entonces, ahí, ¿verdad? Con distintos protagonistas, pero ahí el conflicto es el mismo. Ese sí que es el conflicto de los siglos. Sátrapas adventistas contra el pueblo de los verdadero, contra la mala. Entonces, los hombres de ese ministerio también hicieron ostentación de tener una esclava, una mujer esclavizada, en la mujer del presentador de ese programa de televisión. Y ella, por supuesto, pues acostándose con demonios, pues mi ministerio le parecía romántico, pero perdedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba ayuntándose con demonios vivos. Entonces, poco a poco, el asombro y el estupor de ver a alguien con un espíritu superior, tal como Daniel, fue haciendo presas de todos esos endemoniados adventistas, cuyo fin buscado, lo que buscaban era ser perseguidos, porque creyeron que así purgarían el meterse en el ocultismo y la afrenta a la amada. Y de esta manera una aseada, decimos aseada porque hasta en lo que decía era aseada. Una india aseada boliviana casado con un negrito americano se expresaba así cuando decía que el coronavirus podía llegar a ser el detonante del nuevo orden mundial y la persecución a la iglesia, añado yo, apóstata adventista. Claro, ver la contingencia sanitaria como el desencadenante para el último tiempo era a la verdad de las cosas intentar utilizar a la amada del Mashiach que ellos ponían el epíteto de contingencia sanitaria, pero que ellos sabían que estaba ahí, pero la querían utilizar a la amada del Mashiach como señuelo y finalmente pisarla para aparecer ellos la iglesia adventista prostituida en el lugar de la amada. Y entonces estos fueron otros ministerios los de Bolivia que no entendieron que el hebreo no es un idioma ni quisieron ser hebreos ni quisieron cruzar al otro lado ¿verdad? Y ahí se quedaron. Así que hasta aquí nuestro recorrido. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.